Sí, me enteré. Es decir, Karen me lo dijo. Otra muerte sin sentido. No escuché bien. Yo quise decir que es una lástima que un niño tenga que morir sin ninguna razón. ¿Más brócoli alguien quiere? No creo que sea insensato cuando un joven muere por la libertad y por su país. Tengo problemas para justificar la muerte por un gobierno que sistemáticamente reprime a los ciudadanos. Oh, querido, prueba las papas. Les puse queso. ¿Y eso qué demonios significa? Significa que el gobierno de los Estados Unidos es responsable de la opresión de hombres de color, mujeres, libre expresión... Quizás te gustaría irte a vivir a Rusia, ¿no, Karen? Creo que lo que Karen está diciendo es que... Escucha, Maravilla. Suelo creer que la libertad y la democracia tienen ciertas ventajas que la dictadura comunista no tiene, y eso es lo que pasa en Vietnam. No, señor. Eso es lo que quieren hacerle creer de todo eso. Ellos convierten a la gente en retrasados mentales. Presentía que mi padre no dejaría que lo llamaran retrasado mental en su casa y en su propia mesa. Eh... ¿Piensas que he sido un retrasado mental, no? No, no. Creo que cualquiera que defienda la guerra americana en Vietnam está cegándose como un chino. Entiendo. Como lo hicieron en Corea. ¿Qué rayos sabes tú de Corea? Yo estuve en Corea, perdí a muy buenos amigos allá. Papá, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y ellos no eran retrasados. Eran hombres valientes que no temían luchar por lo que ellos creían. Si tienes miedo de luchar, ¿por qué no simplemente dices que eres una gallina? Tienes razón. Soy gallina. No quiero morir como sus amigos. ¿Usted qué cree que logró allá? ¿Usted cree que esa gente es libre? No son libres. Excepto para comprar refrescos y... Chocolate instantáneo. Pidiendo préstamos al banco de Manhattan. ¡Es mentira! Usted fue utilizado, señor. Y sus amigos también. ¡Es mentira! Papi, nunca escuches lo que te decimos. Algo de esto es verdad. No acepte todas las muertes y luego las justifique. Está mal. Sus amigos deberían estar vivos. Deberían estar disfrutando la cena y discutiendo con sus hijos como usted lo hace. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Quién demonios te crees para decirlo? ¿Ve esto, señor? Es una carta militar. En dos semanas puedo ir a la cárcel. Puedo ir a Canadá. O puedo ir a llenarme de agujeros como su amigo Brian Cooper. Siga pensando en la forma que lo hace, señor Arnold. Y ellos dos serán los siguientes. Pero espero que eso no sea lo que ellos quieran. Con permiso.